Mira, es que es Lendakarian de Reat, Aungi Torri, Nafarraco, Adisquide, Oyei. Un caluroso saludo a mis antiguos compañeros del Parlamento de Navarra. Hoy nos trae un debate muy interesante, que es esa dicotomía entre igualdad y mercado. Y que es también una muestra de la pujanza de lo que es la sociedad civil navarra. Ya se ha comentado aquí que se traía por iniciativa la Comisión Anticida y de Sare, a los que quiero agradecer su trabajo de tantos años con las personas afectadas por el VIH. Decía Marte Asén, Premio Nobel de Economía, que lo importante de todos los indicadores económicos y sociales son las capacidades. Más allá de lo que haya en la ley positiva, la capacidad de una persona de obrar según sus necesidades y desarrollarse según ellas. Y por lo tanto que un gobierno debe ser juzgado en virtud de las capacidades concretas que pueden desarrollar los ciudadanos que están bajo ese gobierno. Y esto ponía el acento en la libertad positiva, la libertad de obrar, frente a la libertad negativa que es la de prohibir. Si ponemos dos ejemplos concretos, él decía, bueno, es que en Bengala, que era su tierra natal, nadie prohibió comprar comida a los campesinos. Los campesinos tenían libertad de obrar. Ahora bien, otro premio Nobel, Churchill, al que mucha gente le gusta nombrar en esta Cámara, dijo que esos alimentos mejor los tenía el Estado británico, por si acaso los japoneses invadían Birmania y Bangladesh. Y por lo tanto, los campesinos se murieron de hambre, eso sí, con toda la libertad de obrar posible que podían tener en aquel momento. Digamos que Churchill se cuidó bastante de decir este episodio en sus memorias, que por otra parte también recibieron el premio Nobel. Hoy va de Nobel. Podemos hablar de otros ejemplos recientes. Nadie prohíbe la libertad de expresión formalmente en España, pero hay algunas cosas, como la ley Mordaza o el código penal, en las que si dices algunas cosas, pues a lo mejor tu capacidad de obrar no es toda la que debería. Por lo tanto, la libertad, y cuando hablamos de libertad es una palabra excesivamente grande, como para que no nos tengamos que fijar muchas veces en el pie de página. Y ese pie de página, muchas veces, es la letra pequeña escrita al dorso de algunos contratos y que en realidad discrimina a las personas, en este caso, que tienen el VIH. Con el VIH hay una cuestión muy clara. Yo creo que en este aspecto, como en pocos, con esta enfermedad se ha traducido un pensamiento muy medieval. De algo habrá hecho. Yo he escuchado, creo que tenía 14 años en mi casa, como alguien decía la naturaleza siempre se venga de cuando hacemos las cosas incorrectamente. Estaba asociada al concepto de pecado y algo de esa estigmatización ha seguido funcionando a pesar de que todos los avances médicos realmente lo que nos están demostrando es que es una enfermedad crónica como cualquier otra. Y, sin embargo, el mercado, esa mano invisible, digamos que sigue discriminando a estas personas. ¿Qué es lo que nos cuenta la gente que trabaja con ellos? Si queremos mirar y queremos ver, tenemos que hablar con las personas que directamente están en esta situación. Sencillamente que tienen muchas dificultades para acceder a bien esos servicios que otras personas no tenemos por qué acceder. No tenemos por qué preguntarnos si tenemos alguna dificultad. Y esto pasa mucho, por ejemplo, cuando queremos tener una hipoteca que muchas veces nos obligan a tener un seguro de vida y para tener un seguro de vida nos obligan a declarar si tenemos algún tipo de enfermedad. Con lo cual, se plantea muchas veces el curioso dilema de que si te quieres comprar un piso tienes que no decir la verdad, vamos a llamarlo así, en el cuestionario que te pasan arriesgándote a que después tu seguro de vida o de enfermedad sea declarado nulo. Con lo cual, curioso dilema el que se plantea y es el que motiva de una u otra forma esta iniciativa del Parlamento de Navarra que lo que pretende es poner el acento en la capacidad de obrar. Nosotros sabemos, porque lo sabemos, que el hecho de poner esto en la ley no va a generar que de un plumazo desaparezcan todas estas discriminaciones que nos han hecho llegar y que están en el día a día de estas personas afectadas. Pero como Administración Pública creo que es un paso en la buena dirección, es un paso ético, es un paso en la justicia social y, sobre todo, es un paso ejemplificador de lo que tienen que hacer los agentes que actúan en el mercado, que es no discriminar a la gente por razón de su salud en este caso. Y, por lo tanto, ese paso lo tenemos que dar. Igual esa letra pequeña de los contratos, con esto se va haciendo un poquito más grande, sencillamente, y es el paso en la dirección correcta para seguir ampliando las capacidades de todas las personas. Nada más. Muchas gracias.